Los billetes de OIGO para los viajes a Alicante-Madrid comenzarán a venderse el próximo 28 de marzo en un evento que organizará la compañía en la estación de Alicante, donde también anunciará la fecha de inicio de las operaciones. El precio de los billetes partirá de 9 euros en tarifa general con tarifa plana de 5 euros para niños de entre 4 y 13 años y gratuidad para menores de 4. Pues sí, claro, sobre todo para ir a Madrid, claro, sí, sí, lo cogeré, obviamente, precio más razonable, pero habrá que reservar con antelación, me imagino, ¿no? Eso ya será la sorpresa, ya veremos si podemos alcanzar un billete a ese precio, pero sí, sí. Y sobre todo Echa Martín, tengo familia que vive al lado, pues a mí me va perfecto, desde luego. Por supuesto. Estoy esperándolo, además. Sí, estoy encantada, porque ahora mismo es muy caro. Claro, lógicamente, claro, es que antes estaba muy caro. Este verano pasado fui hasta Madrid y bueno, carísimo. Ahora esperemos que la Renfe también lo tenga en cuenta. Eso puede ser algo muy bueno para la ciudad y que haya mucho más ambiente en las calles de Alicante. Pues habrá más turistas, incluso personas que solo vengan a pasar el día y pueden ir a la playa a pasar el día por ese dinero. Pues más turismo y más movilidad, o sea, que lógicamente para todos los comercios y para el turismo muchísimo. La compañía operará dos frecuencias de ida y vuelta diarias, cuatro trayectos, que conectarán las estaciones Madrid-Chan Martín, Clara-Campoamor, Albacete-Los Llanos y Alicante Terminal en menos de dos horas y media. Esta línea de Oigo contará con más de 28.000 plazas semanales y se une a la ya activa línea entre Madrid y Valencia que cuenta con tres frecuencias diarias.